Tito Villegas Tito Villegas Tito Villegas Voy a referirme muy rápidamente a lo siguiente. ¿Por qué tengo que tocar el sistema político mexicano? La constitución del 17 es muy clara. Establece primero los derechos humanos, los derechos, el hombre, el individuo. En segundo término, el derecho superior del pueblo mexicano, la gente. Y aquí quiero detenerme porque voy a, regreso al punto este que estamos platicando de por qué ahorita y si da tiempo para discutirlo y en qué medida la gente debe participar con su opinión, ser escuchada o no. Bueno, hay un artículo que se tiene que repetir porque es la parte doctrinaria, es la sustancia de la razón de ser y el querer ser del pueblo mexicano. Dice ese artículo que la soberanía nacional, o sea, no hay más allá, reside esencial y originalmente en el pueblo. El poder público emana del pueblo, o sea, no hay otra razón de entenderlo más que los poderes públicos tienen que ejercer funciones en nombre de la gente y se instituye para su beneficio. Se determina la organización del Estado mexicano, compuesto de una federación, estados libres, en lo concerniente a su régimen interior, regido por sus constituciones, que en ningún momento deben contravenir. Y aquí aparece el artículo 116 que habla justamente de la inmovilidad, inmovilidad. Luego habla de la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los supremos poderes de la federación. Pero antes que la supremacía de los poderes de la federación, está el poder soberano del pueblo. Y después de los poderes viene la parte relativa a la organización de los Estados. El marco jurídico de organización interna de los Estados en sus principios está definido por el artículo 116. Ahí, en la fracción tercera, está contemplado este discutidísimo ahora concepto de la inmovilidad, que la Constitución le llama que no pueden ser privados de sus cargos los funcionarios judiciales, que deben tener independencia garantizada por las constituciones y leyes de los Estados. ¿A qué se refiere la Constitución? ¿Y por qué protege y por qué toca este principio de la inmovilidad? Que insisto, en la Constitución de la República se llama, no podrán ser privados. Habla de una privación del cargo. La semántica es lo de menos. Lo importante es, ¿qué es lo que procuró la Constitución General de la República cuando inserta este tema de la protección a la independencia judicial? No a los magistrados, no a los magistrados, a la independencia judicial como una garantía de los ciudadanos a una administración de justicia libre, pronto, expedito y parcial. Por eso surge la inmovilidad. Sí, Tito, pero no están en contra de la inmovilidad. Lo que están en contra es de que se apruebe en estos momentos cuando todavía hay tiempo, cuando se puede discutir sin mayores problemas que pudiera ser la próxima legislatura, legislatura porque se tiene hasta el 2016, yo insistiría, ¿cuál es la prisa de meter ese tema en estos momentos? Yo tocaría tres aspectos para poder tratar de responder. Uno, el Congreso no puede evitar examinar la iniciativa que ha llegado en este tema. Y tiene que examinarla en todos sus aspectos que contienen la iniciativa. Esta es la parte objetivamente jurídica. Pero ¿cuántas iniciativas han entrado al Congreso y que ahí se quedan? Sí, está bien. Están estacionadas. Porque a estas sí le darían la prisa. Admitido, bien. Ese es el primer aspecto, que no se puede negar el Congreso. La determinación de sus preferencias es otro aspecto. Bueno, no lo estamos tocando, pero podríamos tocarlo. El segundo es, estamos justamente en el lapso constitucional. Son ocho años. Todo podría haber sido antes. Puede ser ahora o puede ser después. Y el tercer aspecto, para tratar de entender cómo puede responderse un cuestionamiento de esta magnitud, como el que tú estás formulando, es que estamos justamente actualizando todos los ordenamientos que dice la Constitución. Ahora, si políticamente, de acuerdo con el ambiente que se vive particularmente en Tabasco, resulta o no oportuno, ya ese es un asunto distinto. ¿Tú crees que es políticamente correcto? Mira, yo no podría decirlo con la confianza de tener la suficiente firmeza en el comentario. La política está sensible en este aspecto. La gente desconfía en una gran medida de sus instituciones. Y hay que reconocerlo. De todas. Hasta de sus más representativas. Y no es un asunto de posturas. Los estudios relacionados con la vigencia de los congresos en el país nos colocan en un estado de credibilidad muy bajo. O sea, la representación de la que habla la Constitución, que el pueblo ejerce su soberanía por conducto de los poderes de la Unión en la competencia federal y por los de los estados, pues está discutida ahorita. Por eso hay una gran tendencia no a distorsionar esto, que me parece que está debidamente estructurada la Constitución, sino a ampliar la forma en que se puede ejercer ese derecho soberano por la gente. Por ejemplo, podría decirte, ahora se necesita modificar, por eso la reforma política, la participación de la gente en las propuestas de iniciativas como esta. Ya habrá iniciativa popular. Ya hay iniciativa de la gente. Ya hay una nueva tendencia que necesita reglamentarse debidamente. Hablo de las tendencias porque es la exigencia de la sociedad. ¿Tú crees entonces que se debe de revisar y aprobar en este periodo? Yo lo que creo es que se debe de revisar cuidadosamente. ¿Y no deberían mejor meterse a otros temas importantes que están sobre la mesa también y que le podrían dar trámite? Puede ser, yo también pienso. No los va a desgastar, sobre todo cuando ya vemos la oposición. El PAN ya dijo que no. El PRD ya dijo que no. El PT ya dijo que no. El gobernador electo Arturo Núñez dijo, no hagan cosas buenas que parezcan malas. ¿Te parecen pocos los argumentos de los personajes que están enfrente, que están diciendo no en ese momento, esa parte, la inamovilidad judicial? No, no me parece poco. Al contrario. Yo creo que las diferentes opiniones que se expresen provengan de ciudadanos o de políticos o de líderes o, en este caso, de autoridades ya instituidas como el gobernador electo, le dijo Núñez, yo creo que son absolutamente respetables. Hacia allá tenemos que caminar, hacia reconocer el valor que tienen las opiniones que son diferentes a la de uno. No me parece poca cosa. Por supuesto que no, desde luego que hay que tomarlas en consideración. Lo que quiero decir es que este tema sí necesita ser discutido con amplitud. Yo no estoy en contra de eso. ¿Y va a dar tiempo si es en esta legislatura, Mito? No podría, Emanuel, con responsabilidad decirte, da tiempo o no. Te voy a decir por qué. Porque necesitaríamos conocer todo el cuerpo de la iniciativa para poder determinar en qué tiempo podíamos, o si requiere incluso, ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo en una discusión frente a los grupos, frente a los abogados organizados, frente a la gente, que den su opinión. Al final de cuentas, la gente tiene razón en eso. ¿Por qué? Porque la inamovilidad de la que estás discutiéndose ahorita. Es una garantía no para el funcionario, no para la institución. Es una garantía que la gente y la sociedad deben tener de que los funcionarios judiciales representan la independencia de la que habla la Constitución. Y la movilidad es uno de los aspectos que justifica la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, en los criterios recientes, donde la Corte ha tenido que conocer de controversias recientes, este asunto viene discutido hace muchos años, ha reconocido o ha tenido que decir en el texto de sus resoluciones que no puede de ninguna manera entenderse la inamovilidad judicial como una defensa o una inmunidad para poder ejercer actos que puedan distorsionar el cumplimiento del deber y ser impunes ante las sanciones que se puedan generar, ante un incumplimiento de esa función. Este es el verdadero aspecto que hay que tocar. Patricio Bosch también me dice que el Verde dice no. Sí. No en estos momentos. Está muy bien. Creo que es interesante. ¿No sería más urgente regularizar la situación del Pleno que al día de hoy no cumple con lo que dice la Constitución local? Es decir, indebidamente la mayoría de los magistrados no fueron designados por el Congreso, ya que son de carácter supernumerario. ¿Estas serían las señales previas del deseo de lograr la independencia del Poder Judicial? Mira, es que yo creo que confundimos algunas cosas. Yo estoy hablando objetivamente del concepto de la inamovilidad para dejarlo claro y entonces entrar en los detalles de la realidad que ocurre en Tabasco. La inamovilidad no es un asunto particular del derecho de Tabasco. Lo establece la Constitución General de la República desde hace muchos años. Y es que los actores están de acuerdo, Tito. Sí, entiendo. El tema, el punto de partida es por qué en estos momentos. Y te voy a decir por qué. Fíjate lo que algunos personajes señalan al respecto. Vamos a escuchar lo que el periodista Fernando Vázquez dice sobre la inamovilidad judicial. ¿Qué es para él la inamovilidad judicial en estos momentos? Escuchemos. Hay que decirlo claro, la inamovilidad judicial que buscan Andrés Granier y Rodolfo Campos Montejo es sinónimo de impunidad. Impunidad para el gobernador, impunidad para el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ambos han sido señalados recurrentemente de usar el puesto que tienen para beneficio personal o para proteger intereses que les convienen. Ahora los dos se han confabulado para protegerse mutuamente, justo cuando el PRI, que siempre los había cobijado, ha sido echado del poder estatal por voluntad de los ciudadanos. Por si alguien no lo ha entendido bien, la inamovilidad judicial significa que los jueces estatales que hay actualmente podrían ser ratificados y quedarse en el cargo de manera indefinida. El pretexto oficial es que al saber que no pueden ser removidos del cargo, los jueces tendrían plena autonomía porque no estarían sujetos a los vaivenes políticos sexenales. Suena bien, en teoría, pero en la práctica significa impunidad porque estos jueces, incluido Rodolfo Campos Montejo, buscan proteger a Andrés Granier, buscan protegerse a sí mismos, buscan tapar los posibles ilícitos que podrían haberse cometido durante este sexenio. ¿Cómo la ves? Es sinónimo de impunidad, así se percibe. Han sido señalados Andrés Granier y Rodolfo Campos, se han confabulado para protegerse mutuamente, buscan protegerse a sí mismos. Fernando Valesuela no lo decía en esos términos, pero decía genera suspicaces, los demás actores han dicho esto. Bueno, ¿eso están provocando, Tito? Sí. Yo quisiera separar el tema en dos aspectos, hermano, para poderlo abordar en mi concepto, respondiendo a tus preguntas. Quiero separarlos desde el punto de vista objetivo del derecho, la parte jurídica. No es algo nuevo la inmovilidad judicial. Le podíamos llamar que un funcionario, un magistrado no puede ser privado del ejercicio de su cargo cuando ha sido ratificado. Voy a tratar de referirme en los siguientes términos a este aspecto. No es un asunto nuevo, eso es lo que me importa a mí dejar claro. No es algo que esté insertándose como una novedad jurídica en esta iniciativa. Ciertamente se están proponiendo, ese aspecto lo sí lo examiné, reformas a esa forma de inmovilidad. Es que eso queda claro, es que eso no está a discusión. Pero es que creo que sí no está claro porque se dice, por ejemplo, que se busca con la inmovilidad que se proteja, que permanezca en el cargo el presidente del tribunal, que el gobernador sea impune frente a lo que venga. Eso es lo que se dice. Pero hay un aspecto que se tiene que examinar efectivamente jurídico y no lo puedes explicar con esos argumentos. Ahorita vamos a eso. ¿Por qué en estos momentos sigue siendo la pregunta? Por eso. Cuando está generando esta polémica y las suspicacias. Cuando creen que esto es un asunto de impunidad, que se trata de garantizar impunidad a los que puedan ser acusados. Estamos generando una hipótesis, no estamos diciendo que vaya a haber acusados, que alguien del gobierno de Andrés Granier vaya a tener problemas el día de mañana. Pero se está desarrollando la hipótesis que también pudiera suceder. O sea, no está sucediendo, pero podría suceder. Y que con esta aprobación se estaría garantizando la impunidad a los que puedan ser acusados. Yo insisto, y disculpa que estemos girando, pero el tema es de la mayor importancia. La gente reclama que se discute este tema. Y todo lo que ha ocurrido nos lleva a entender que es un tema que inclusive hay que platicarlo con la sociedad. Hay que discutirlo. Porque, retomo el punto, no es un asunto nuevo. Insisto, la inamovilidad no se está insertando como una novedad jurídica en la propuesta de nueva ley orgánica del Poder Judicial. Y además, si viéramos la Constitución, ahí está con todo. No podemos escapar de eso. Pero, ¿cuál es el verdadero aspecto? Yo quisiera, aunque luego coincidamos en el examen, y no me niego a examinar estos aspectos políticos, pero sí quisiera yo dejarlo claro desde el punto de vista jurídico. Estamos obligados a respetar la inamovilidad judicial en los términos que establece la fracción tercera del artículo 116. Y esto que te estoy diciendo, por eso me lleva a entender que debemos de discutirlo donde estemos todos los que opinemos sobre el tema. Esto es el principio. O sea, la parte fundamental de esto es el reconocimiento de que existe un concepto jurídico que se llama, en la Constitución de la República, la privación del cargo. No hay privación del cargo. Y nosotros le llamamos inamovilidad judicial, como le llaman de otras formas en otras constituciones. Esa es la primera parte. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo está actualmente? Hay una modificación que data de la época que el Enrique Priego, a quien le mando un saludo, un abrazo, el gobernador Enrique Priego López, donde se estableció, en cumplimiento de lo que decía la Constitución de la República, esta discutida inamovilidad. ¿Cómo he visto yo que se instituye un magistrado como representante de uno de los tres poderes de los estados? Procede del Consejo de la Judicatura o del Tribunal, no vamos a ser específicos, hacia el gobernador. El gobernador participa en el proceso, envía a su vez al Congreso, los seleccionados por el gobernador, y el Congreso es el que decide si elige al magistrado, porque es una elección, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. Y ahí se instituye un magistrado. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de un magistrado de conformidad con lo que establece la ley vigente? Ocho años. A los ocho años, si es ratificado, dice, adquiere ya, ya no podrá ser privado de su cargo, dice la Constitución de la República, no puede ser removido. Ahí es donde confluye el concepto de inamovilidad desde el punto de vista jurídico. Entonces, ¿qué se requiere? Un procedimiento donde participa el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es el que lo decide, y dice quién es el magistrado, elige quién es el magistrado, instituye al magistrado. Y ese magistrado tiene una vigencia de ocho años. ¿Y aquí empiezan las vaguedades? ¿Por qué? Porque si cumplidos los ocho años, es ratificado, ya adquiere esa condición. Yo pienso que la condición de inamovilidad no la adquiere a partir de la ratificación, sino del nombramiento. Y tienes que mover en respeto del principio de la independencia judicial al magistrado con causas que estén verdaderamente establecidas en la ley. No es que el gobernador le pidió la renuncia o el presidente del tribunal le pidió la renuncia, porque tal o cual cosa. Se tiene que fundamentar y motivar debidamente el movimiento que se pueda hacer para privar de un cargo a un magistrado o removerlo, como dice la ley del Estado. Esa es la calidad. ¿Qué es lo que yo advertí en esta iniciativa? Por eso yo insisto en que no está debidamente centrada la causa que da motivo al debate, porque la explicación jurídica queda incompleta y es suplida por la explicación política, por la oportunidad o no políticamente. ¿Qué es lo que se presenta como propuesta que se va a examinar? Y no quiero ser irresponsable para adelantar el sentido de lo que puede ser el criterio que hay que sustentar en un documento, en un dictamen, previa discusión en respeto de los integrantes de la Comisión de Gobernación. ¿Qué es lo que advertí? Que hay una propuesta de entender que la ratificación, y esto es lo que no he escuchado de los que han criticado el asunto, que es un asunto que en mi concepto es criticable, es que si el Congreso no se pronuncia por la ratificación sin haber promovido el procedimiento de que antes de vencer el término o el lapso de vigencia del magistrado debe de integrarse un expediente que contenga el examen de evaluación del desempeño del funcionario y ser enviado al Congreso para que el Congreso examine la procedencia o no de su ratificación. Es que los magistrados los ha nombrado Rodolfo Campos. No todos, no todos, y ese es otro aspecto que... Por eso es importante que el tema lo discutamos, yo creo que definitivamente estoy convencido que hay que discutirlo con la sociedad. ¿No sería un poder judicial a modo? Bueno, es que yo no lo puedo ver. a cargo de Rodolfo Campos como cabeza, ¿por qué? Porque la mayoría de los magistrados fueron nombrados por él, solo nueve fueron nombrados por el Congreso, ¿me lo respondes después de la pausa? Desde Villahermosa, Tabasco, la señal que une. 104.1 FM, 970 AM. Vete.